Bueno, obviamente estamos en cierre de un año muy duro, no es necesario hacer un reconto de los sucesos que han golpeado al pueblo argentino, que siguen golpeando y que siguen sumando. Estaba diciendo, año duro, sucesos que hostilizan y hacen sufrir al pueblo argentino, a las organizaciones populares, obviamente a carta abierta, y que no cesa, todos los días tenemos noticias de circunstancias y decisiones políticas, aunque parezcan judiciales, que nos golpean. Obviamente, este año ha sido un año de lucha, de resistencia, de dispersión, carta abierta, se ha sostenido. Y eso, también, recordando el nombre de nuestra querida presa política, Milagro Sala, es un milagro laico. El hecho es que carta abierta se sostenga, como otras organizaciones populares. A lo que nos enfrentamos, obviamente, es, como decía alguien, yo lo tengo para ofrecer, ¿de acuerdo? Tiene que ver con eso. Va a ser sangre, sudor y lágrimas la lucha para la que nos vamos a enfrentar. Pero nosotros tenemos que estar seguros que va a ser coronada por el éxito. ¿Por qué? Porque la fuerza es el derecho de las bestias y la razón prevalece sobre el odio, el amor sobre el odio. Nosotros vamos a proponer hoy un mecanismo especial para esta despedida de la lucha. No hacer la vista de oradores tradicional, porque, en fin, queremos hacer el brindis, que hablen algunos invitados, entonces haríamos una lista de oradores corta, a quienes le pedimos también que cada intervención sea un saludo, con alguna referencia a hechos importantes, obviamente. Luego le pediríamos a Horacio que haga el brindis.